Te esperamos en el seminario Presencial para convertirte en un experto en todas las tecnologías de SAP. Hola, mi nombre es Fernanda López. Vine de la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de Medellín, a tomar el seminario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Castro. Vengo de la Ciudad de Santa Marta a participar en el seminario con las nuevas tecnologías de SAP. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Felipe Ocampo. Soy consultor hace más o menos unos 16 años. En este momento estoy recibiendo el curso con Logali, ya para empezar a implementar todo el tema que es SAP Cloud. Lo que he aprendido en este seminario me lo llevo para mi compañía con mucha satisfacción. Pues la verdad es que las tecnologías nuevas, las metodologías nuevas siempre son importantes. Esa información que nosotros no conseguimos de forma sencilla, fácil y tan bien explicada. La forma, la dinámica en que el instructor, el arquitecto da las sesiones es bastante entendible, llena de mucho conocimiento y ampliamente recomendable. Siento que he aprendido cosas nuevas. Siento que la tecnología de SAP cada vez crece más. Es importante para nosotros estar siempre actualizados. Me llevas una impresión demasiado buena, demasiada información nueva, demasiado aprendizaje, demasiado chévere. Muy contento con el curso. Recomendadísimo. Seguramente tomaré más cursos con Logali porque voy muy, muy contento. No esperes más. Reserva tu plaza.